Música Muy buenas a todos chicos que hoy soy Gabilan Bienvenidos al canal de Gabilan Donde ya sabéis que la variedad está al gusto Y bienvenido a este nuevo vídeo de Natumal Leven Go Striker 2013 Y bienvenido a este episodio número 42 Madre mía chicos Madre mía como estamos hoy Madre mía que motivado estoy Madre mía que pasará hoy Que pasará hoy Porque después de los episodios que han estado viniendo Desde el partido contra Delita y Dian Episodio número 33, 34 o por ahí Ha sido todo muy, muy, muy épico Y los que lo habréis visto Los que lo habéis visto lo diréis Que ha sido todo muy épico O sea es que esto vamos, vamos Es que estoy flipando Y bueno chicos vamos a hacer una cosita vale Vamos a buscar ahora Para mandar saludos Que esta vez tengo el ordenador aquí dispuesto Para mandar algún que otro saludo vale Así que vamos allá vale Saludamos a los de los últimos vídeos Y a los que me lo pidieron Quería mandar un saludo a Georgie Que me lo ha pedido por mensaje privado Amacarena, Operador Daniel Bermúdez, Ángeles Álvarez Necro, Super Gamer Inazuma Eleven Go Mega Omega Que le llamamos como Pau B-Boy, Pablo Stimeki Desespectro 67 David González Clay in YouTube Pablo Stimeki de nuevo Santiago Álvaro Jiménez Ander, Juan Zacarías Pinta Blasquez Álvaro 12 Francisco Lara Se me está cansando la voz Manolo García Gary Ovner Aaron Blanco San Mames Lu Moreno Anacardo Sentimental Chiro Gamer Pro Y ya está Ya estamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí No hemos mandado muchos saludos Porque bueno Los que aparecían en el último vídeo Pero ya sabéis que Bueno Que a veces mandar saludos Puede llegar a ser un poco difícil Por lo que pueda pasar Pero venga vamos allá En el día de hoy Comenzamos un nuevo desafío Un nuevo conjunto Una nueva cadena de partidos En el que nos enfrentamos Al principio A los adios ¿Vale? Es una cadena En la que nos enfrentamos A los equipos Del Inazuma Eleven Go Que bueno Que la temporada De que bueno A mi me encantó mucho Aunque Habrá gente que no le haya gustado ¿No? Pero es normal Es normal Y bueno He decidido no cambiar nada Porque vamos a ver Vamos a A poner a prueba A nuestros jugadores Vamos a ver Vamos a poner a beta Ya arrastrar y le dejamos Vale Vamos a dejar aquí esto Que está bastante bien Bueno Nos enfrentamos a un equipo Que no es Nada del otro mundo La verdad Solo que tienen a Fe y Ario Un poquito más Y ya está Y jueves en el campo de tierra este De la playa Madre mía Este campo me encanta Me encanta A mi me da un buen rollito Y la música de este mapa Me parece que buenísima No 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 es la que creía que era Pero bueno Ahí está Los Ario Como estáis viendo En la La de los Ario Y todo esta fe Así que vamos a empezar El partido Balón para Jack Vamos gordo Madre mía Que Episodio De la anterior Madre mía Kruger Desde los cacahuetes Repartieron felicidad Como siempre Madre mía Que grande eres Pero quita este hombre Que un asco Madre mía Que bugue Madre mía Que bugue Que no tiene Supersténica de estilo Ni nada Pero Es que Es un apoyo moral Es un apoyo moral No tener a Kruger En el equipo Vale Ahí está Rastafari Madre mía Que tiene Supersténica defensiva Ojo Ojo Madre mía Rastafari Madre mía No se anda Con jueguecito Rastafari Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está Acey Blaze A ver Ostia El Mishima es de Fe Vale El que hace con Tirano Me parece que Vamos a ir Bien Bien Acey Vamos a ver Vamos a enfrentarnos Por primera vez A Gorila Bueno Es un Gorila Yo lo llamo Gorila No me acuerdo Como se llamaba Pero Si que me acuerdo Que la única Supersténica que tiene Es Castura Excelente Que a mi me encanta A mi me encanta Esa supersténica Lo que pasa Que no es Muy potente Muy potente Ojo a Ario Madre mía Que bien estuvo Gabi Atento Balón Que pasa Podolki Madre mía Podolki Niño Madre mía Podolki Niño Que este es su partido Lo estoy viendo Madre mía Podolki Como se ve la banda Como una escalación Vamos a ver Ese balón Para Beta No Para Beta No Kruger Kruger Madre mía Que bolera Vamos a ver Kruger Kruger Los cacahuetes Me aprecio de felicidad Vamos a ver Tócala Tócala Que quiera hacer algo Kruger Que quiera hacer algo Ahí está Vamos a ver El lícaro Cacahuete Para todos Como diría Simbu Cacahuete Para todos Hombre Madre mía Que bonito Por favor Que bonito Repartiendo cacahuete En el 1968 Está Que grande Podito Podito Se va a disponer Oh Como nos ha pillado Apoyito Vale Bien 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 Ahí está Hacemos el muro El niño Muy grande Muy grande Claro que sí Chiqui Claro que sí Niño Eh Ah 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 a ver si podemos meter ahora vamos a ver vamos vamos gastura excelente y gooo primer gol de partido gol de HB madre mía que épico por favor ya se está quedando sin puntos de técnica y ya se me están cayendo las pilas y esto no puede ser vamos Kappa páratela 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 por favor Kappa no me esperaba esto recordad que no podemos usar a Arion porque juegan este equipo ya ya podéis tampoco aunque está vetado igualmente vas a ver ¿es igual que un lapisado? madre mía pollito 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 vale bien Gaby bien menos mal no podemos chizar mixti mal podemos chizar espíritu guerrero si todo lo que queráis pero mixti mal no podemos usarlo vas a ver hacemos miedo que la mixti que ha pasado vale bien nos vamos con la paleta vamos a ver este balón fuera de juego claramente vale 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 que no la puede pillar a Arion cojones por favor vamos a repartir un poco de cacahuetes por aquí por favor por favor repartimos cacahuetes porque estamos bajos bajos de moral si no puede ser esta ahí está vámonos vamos a ver que buen valor por la rastafari que bien la deja de primera bien pollito bien ahí está ahí está ponte las gafas de soy porque te voy a cegar madre mía niño por favor por favor madre mía vende el destello uy ya estoy play a punto de meter este gol y ahí está rastafari madre mía rastafari madre mía rastafari que viene con ganas de liarla madre mía rastafari por favor madre mía rastafari boom va a buena tope va a buena tope sí señor este es su gol rastafari y no sabe además el gol seguro porque no tiene espíritu guerrero este hombre y creo que no se la puede pagar vamos no lo sé no lo sé ahí está goy de rastafari esto es muy épico madre mía con el número 8 rastafari por favor que confianza tiene ya no 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 buah chaval grande haste eres muy puto grande tío no joder haste lo está en todas madre mía colega eso es para ella por lo menos que haces que haces que haces capa favor mirada y capa ¡Vamos! 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 Pero ya está chup... ¡Hasta los putos cojones de ti! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Hasta los cojones de ti! ¡Pendejo! ¡Tío! ¡No puedo perderse entre los putos sabios en estos! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Los pendejos estos, tío! Tío, mira, mira Vamos a hacer una cosa Porque es que para hacer Tener la capa de portero Prefiero poner a Jack, tío Me la juego Ponemos a Jack No, 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 no Ponemos a Kruge, tío Me la juego Es que pre... No, no Sí, sí, tío Quiere tener a Kruge de portero Que otra cosa, tío En serio te lo estoy diciendo O sea, Kruge de portero Vamos Vamos, eh Indudable ¡Vamos, Kruge de portero, por favor! Esto puede ser muy épico O sea, Kruge de portero Venga, vamos Capa, acostar Que ya... Que ya llega a un punto Que ya me canse de ti, ¿vale? Y como Tigran ahora La voy a liar parda ¡No, tío! ¡No! Esto es muy fuerte, tío Esto es muy putamente fuerte, tío Esto es muy putamente fuerte, tío Yo no puedo disparar Ni una puta vez Vamos, Kruge Va, chiqui, no pasa nada Sí, que no te la puedas parar Tú lo entiendo Pero el gilipollas de Kappa Que según el juego es portero Y no tiene súper técnica de portero Venga, hombre Vete a acostar a la banda, colega Vamos a ver Joder, cabrón Pero soy talad Es que le estoy dando el pase Coño, pesadilla Vamos, pollito, tío Tenemos... Tenemos que aparecer O hacer algo, ¿eh? No podemos estar aquí Ese balón, ¿para quién? Vale, bien, 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 niño, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te quiero ver a tope! ¡Captura excelente! ¡Vale, veamos si puede ser coño, ¿no? ¡Venga, anda! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Rastafari, hombre! Ahí está Pero... Coge la pelota y vete, coño Que estamos perdiendo Vale, bien ¡Rastafari está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos, Rastafari! ¡Vamos, vamos, Axel! ¡Que grande, Axel! ¡Móreme bien, Axel! ¡Que grande, por favor! ¡Vamos, Axel! ¡Esta es la tuya, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como meta, Axel! ¡Vamos! ¡Es que se cae el estadio! ¡Se cae el estadio! ¡Y no hay estadio! Pero ya se ha caído Porque esto es muy épico, por favor ¡Vamos! ¡Se ha parado, tío! Con lo bonita que era la jugada ¡Vamos, ahí está, Gabi! ¡Ahí está, Betta! ¡Vamos, Betta! Tienes que hacer algo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Armalona! ¡Vamos! ¡Excelente Blast! ¡Gol! ¡Gol! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vaya jurito más bonito tienes! ¡Preciosa! ¡Maldita! 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 ¿Qué? ¡Skaiwoken! ¡Maldita! ¡Dais! ¡Vamos! ¡Vamos Gaby! ¡Miebla Mística! ¡Vamos! ¡Niebla Mística! ¡Vamos! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos que nos vamos Gaby! ¡Un balón para Rastafari! ¡Rastafari que quiere más aún! ¡Va por el Hat-Crip! ¡Que bueno! ¡Red de casa! ¡Vamos! ¡Hala está luego! ¡Bien Pollito! ¡Bien! ¡Paquito! ¡Paquito! ¡어야 que no esta Antonio el tío, coge tú el protagonismo! ¡Yo le recomiendo claramente! Abre este balón para, mira al Rastafari, por favor La casa encantada, madre mía Joder, con las pilas, tío, me tengo que comprar una etapa urgentemente, eh, porque mira como tengo el mando Y así me podemos estar, bueno, proyecto, tío, eso no es el mazán que grande, por favor Vamos por la Rastafari, que bien, que bien en diagonal No va, Betta, ah, Betta, 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 Betta Vamos, Frank, Francisca, que no estás apareciendo hoy La madre es que lo parió, hay pendejo, tío, hay mucho alien de los cojones, tío La madre es que se parió, cabrón ¡Vamos, Kruger! ¡Párate, Kruger! ¡Vamos! ¡Con las zapatillas de mi madre, vamos! ¡Mita madre, tío! Hombre, si es que no tiene parada, claramente, pero bueno, es que es lo que hay Mejor que tener al puto Kappa tocándote los cojones, tío Dejándose los goles Pégalo una pata en la boca a la chata esta, hombre, que se calle ya Hombre, a tomar por culo Cállate ya, hombre, tonta Por favor, que escoria Vamos, tía Vamos, Paquita Oye, tú, Manolo Manolito, ¿dónde vas? Vale, bien, Paquita, bien, bien, Paquita, bien, bien, Paquita Esa es la actitud ¡Baja de Paquita, de la puta actitud! ¡Baja de Paquita, de la puta actitud que quiero en este equipo! ¡Intensidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo te la vas a parar, esa, pendejo! ¡Cómo te la vas a parar! ¡Me cago en la puchita ya, hombre! ¡5 a 5! Por el culo te la... ¡Ah, chistaco! Vamos a ver Vale, Kaiju Me parece que te están llamando por aquí Y quieren que juegues un poquito, ¿vale? Te están llamando por aquí Guapo Y quieren que juegues un poquito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, por favor ¡Vamos, Kaiju! Tienes que darle todo, ¿eh, Kaiju? A ver, a ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Vamos a ver, balón para Saru Saru para Kinako ¡Kinako, Kaiju! ¡Vamos, Kinako! ¡Vámonos, niña! ¡Vamos, preciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma el juego de destino de Bluco Nace! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Vamos! ¡Vámonos! Si hago hoy, ¡vamos! ¡Vamos! Puede ser gol Puede ser muy défico ¡Excelente! ¡Me ha parado, tío! ¡Qué pendejo! ¡Suscríbete! 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 ¡No pita paita por esto, tío, desgraciado! ¡No, no, no! ¡Vamos, Paquito! ¡Eres el puto, vamos, Paquito! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No me hagáis esto! ¡Es que esta es la última jugada ya, acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para acá, para acá eres tú, eres tú! ¡Para acá, para acá! ¡Tú, sí, tú, 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 tú! ¡Solamente tú! ¡Hace que mi alma se despierte con tu luz! ¡La madre que lo parió, tío! ¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego, colega! ¡Pero cantao! ¡La madre que lo parió a David Pressley este, tío! ¡Que te vayas a costar, hombre! ¡Pero cómo podemos empatar con esta gente! ¡Cómo podemos empatar, por favor! ¡Que son los pendejos! ¡Dios mío, tío! Es que no me lo puede creer que llevemos Tres putos episodios repitiendo los partidos ¡Y esto no puede ser! ¡Es que no puede ser! Es que esto sin Antonio no puede ser Porque es que no cargan ninguno Carga el puto disparo Y ellos lo están cargando todo el puto día Y esto no puede ser Desde el medio del campo ya cargando el disparo Y yo tengo que dar 20.000 vueltas Como un mongolo Con el jugador para que cargue el disparo ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! A ver, level 5 ¿Tú qué haces este juego? Voy a ir a las oficinas Pero yo no voy a ir solo Voy a ir con Simbu Con Lobo Solitario Voy a ir con mucha gente Y os voy a poner las pilas Pero que esto no puede ser Es que no puede ser No puede ser, Copón Es que no puede ser ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica de que Kappa? Es que os lo voy a enseñar Porque os lo voy a enseñar ¿Dónde está la maldita lógica De que Kappa sea un portero Y no tenga super técnica de portero? Porque ¿Dónde está la lógica de que... ¡Es que lo pone! ¡Es que lo pone! ¡GK! ¡Lo pone! Y no tiene super técnica de portero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál? Y bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy Mañana, mañana Nos podemos a vengar Aunque no podemos estar así, eh Aunque no podemos estar así Porque tenemos el desafío de Kappa Y tenemos el otro desafío Pero ya, a partir de mañana Vamos a empezar a seguir normal Y nos vamos a... Los vamos a machacar Me cago en la puchita Vamos a hacer algunos cuantos cambios Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Y nos vemos en más vídeos De nada Súmalo en Google Y se like que es el 2013 ¡Hasta la próxima! ¡Ciao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.